Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno. ¿Un solo hijo? Sí. Bien. Escúchame, brujo, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? José Gregorio, me llaman Goyo. Ok, te llaman Goyo. Escúchame, Goyo. Goyo, ¿por qué estás atacando tú a esta mujer? ¿Por qué la estás atacando? Ella trabajaba conmigo en mi altar. Y ella me abandonó. Y toda su familia me abandonó. Ok, bien. Me puse para destruir el matrimonio. Para destruirle todo a su familia. Que ella me dejó el altar abandonado. Sí. Se tiene que pagarla, se tiene que pagarla, se tiene que pagarla. Ok, escúchame bien, Goyo. Goyo, esta mujer tomó la mayor decisión de su vida. Dejar eso y entregarle el corazón a Jesucristo. Y eso es lo que tú también debes hacer también. Goyo, ¿y tú eres el culpable del ahogo de esta mujer? Lo que estamos pasando ahora. Sí, yo la tengo en el altar. La tienes en el altar. Ok. Goyo, ¿te crees tú arrepentir y dejar el trabajo? Tú tienes una decisión grande ahora. ¿Tú te quieres arrepentir y dejar todo ese trabajo que se ha hecho todo tú y cambiar tu vida? ¿Quieres hacerlo? No quiero arrepentirme. No, quiero arrepentirme. ¿No? Ok. Bien, Goyo, escúchame, Goyo. Goyo, ¿con cuál demonio trabajas tú? ¿Cuál es el demonio más poderoso que trabajas tú? Una corte africana. Ok. Con Chambo. Ok, bien. Ok. Goyo, tuve una oportunidad, Goyo, pero ahora tú vas a mostrar el poder de Dios. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes eso? Chambo. Chambo. Aparece ahí el nombre de Jesús, Chambo. Chambo. El nombre de Jesucristo aparece ahí. Rápido. Demono, Chambo, la corte africana, aparece ahí en el nombre de Jesús inmediatamente. ¿Estás ahí? El jefe de la corte africana, Chambo, aparece ahí en el nombre de Jesús inmediatamente. Bien. Chambo. 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 Te voy a dar un trabajo a hacer ahora. ¿Listo? Chambo. Tú estás para obedecer todas las órdenes que tiene a ti y yo. ¿Tú entiendes eso, no? Sí, tú lo sabes. Chambo. Muéstrale. Llévate a que vea el infierno ahora mismo. Al, el espíritu humano de bruza, a Goyo. Muéstralo. Goyo, mira el infierno ahora. Mira la candela. En el nombre de Jesús. Mira la candela. Siente el calor ahora. Incluso. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Sí. Me quemo, me quemo. Incluso. No, no, todavía no. No, todavía no. Incluso. Todos los tuyos. Todos los con que trabajas tú. También enseguida. Todos los con que trabajas tú enseguida. Ven al infierno, ven a la candela. Sienten el calor. Todos. Si son miles, millones, lo que seas. Todos. Júntense a ver el infierno ahora. Sienten la candela. Más cerca la candela. El nombre de Jesús. Más cerca. A lo más profundidad de ahí. Bueno, Changó, llévalos ahí que vean más al fondo de los laberintos del infierno. Que vean los gusanos. Que vean los otros colegas que han muerto. Tienen que respetar a los hijos de Dios. Más cerca. Sube la temperatura del infierno. Más candela. Más candela. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Me quemo. No te gusta. No te gusta. Sácame. 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 No. No. Mira. Tú no es que eras malo, que no querías arrepentirte. Mira, eso te espera a ti si sigues haciendo lo que estás haciendo. Es más, yo te puedo quitar la vida ahora enseguida. Te puedo dejar enseguida ahí. Escoge. No es que eras malo. No es que eras jefe. Mira los gusanos ahora. Mira los otros colegas que murieron ante ti. Mira los otros colegas tuyos. ¿Cómo piden auxilio ahí? Míralos. Míralos. Me tormenta, me tormenta, me tormenta. Ajá. Me tormenta. Me tormenta. Changó. Changó, dale unos latigazos ahí a ese brujo Goyo. Dale unos latigazos. A que respetan los hijos de Dios en el nombre de Jesús. Dáselo. Mústale las garras ahí. Mústale los colmillos ahí. Y estamos quedando sana. Estamos quedando sana en el nombre de Jesús. Estamos quedando sana. Estante sana. Mústame. Suelta. Suelta. Normalmente. Suelta. Suelta la suelta. Suelta la suelta. Mústame. Mústame. Suelta. arántalo todo 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 el estómago en el colón todo dolor cáncer todo todo ¡Qué tal se lo pide! ¡Jordi! ¡Apúrate! 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 ¡No me equivoqué más! ¡Apúrate! ¡Líndale su lado! ¡Líndale su nariz! ¡Líndale su boca! ¡Líndale todo! ¡Líndale todo! ¡Líndale el pecho! ¡Líndale todo! ¡Arranca! ¡Líndale todo! ¡Líndale! ¡Líndale todo! ¡Rápido! 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 Todo. Arrancado, desarraigado. En nombre de Jesús. Voy a trabajar, Goyo. ¿Estás arrepentido, Goyo? Sí. ¿Estás arrepentido? Te arrepiento. Te arrepiento. No me vuelvas a mandar más allá. No me vuelvas a mandar más allá. Te arrepiento. Me arrepiento. Te arrepiento. ¿Ya todo fue quitado, Goyo? Sí. Todo. Verifica bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Le iban a entubar. Creo que está en el hospital. Hoy mismo hospital. Esperemos que Dios, esperemos que se conecte. Tal vez se conecte. Porque necesitamos que ese brujo se convierta a Cristo Jesús bien ya. Se cayó. Está ahí en Venezuela. Hermanos, son puros demonios. O sea, muchos brujos ya. Los brujos están atacando. Y como estamos acá en el ministerio, o sea, no les conviene. Esperemos que se responda. Esperemos que se... Otra vez se conecte. Otra vez se conecte. Y esta hora la tienen en el hospital. Pero considero un cuento, ustedes, esto es pura brujería. Esto es puros demonios ahí ya. Otra vez podría autoridad para hacer todo lo que querramos ahí ya. Interesante, interesante, hermanos. Vamos con todo. Que hay que seguir, hermanos. Sigue entrando en la guerra espiritual. Enseñen gente. Sigue entrando gente. Entren a la escuela. Entren en gente. Necesitamos multiplicarlo, hermanos. Porque no alcanzamos. No alcanzamos. Bueno, parece que ya todos... Pero esperemos que se conecte la hermana mientras se conecte acá. Porque es clave que estamos totalmente libres ya. Que estamos totalmente libres. Ahora necesitamos que ese brujo se convierta. Vamos a ver santos. Esperemos que ese brujo se convierta ahí. Esperemos que Dios quiera que se conecte. Para ayudarlo. Ayudarlo, hermano. Bueno, al menos ya creo que este amor ya ha salido bien. Han puesto de todo esta hermana. Los brujos son un cuento, ya. Por eso los brujos... Hay que leer duro, duro brujo. Ahora bien, las armas. Llevan las armas, llevarlo al infierno. Quedan en infierno. Quedan en la candela. Para que se arrepientan. Este brujo primero, no sé que ya... Estaba todo ahí. Pero ya, ya con la candela, con el suento, con el poder de Dios. Ya, ellos pueden... Es que ellos siguen a Satanás por el poder ya. Pero ellos no conocen el poder de Dios. Entonces, cuando uno le demuestra a ellos el poder de Dios, ya... Ya la cosa cambia. La cosa cambia. Ya, ellos pueden... Entonces, ¿y cómo les muestra el poder de Dios? Una, llevándolos ellos al infierno. Uno lo lleva al infierno. Ellos ven la candela ahí. Ahí ven la candela ahí. Mi hermano, cualquiera se asusta, hermano. Cualquiera ve el asunto ya. Ya. Y gracias a Dios que esta mujer... Que sí. Ahora falta que ese brujo se me convierta a Cristo, pero... Pero... Ajá. No se puede... Que se conecte. Que se conecte. No, para ver quién es Morales Mari. A ver. Ok. Ustedes esperan una forma. Les habla Roy Muñoz de Cristo Libera. Cristo Libera, hermano. Aquí en... Trabajando para el reino de Dios. 24 horas. Entrando gente. Compartan este video. Fue cortico. El versanto. Lorena Gutiérrez. Fue cortico. Pero... Mano Rubén Alcárraga atrás. Fue cortico. Pero... Pero... Pero muy interesante. Judí de la Cruz. Venirnos. Garabito. Saludos a ustedes, mis hermanos. Bueno. Lástima que la hermana no se puede conectar. Dios mío. Necesito que la hermana sea... Ya se acabe el cuento con este hombre ya. Necesito que esta mujer que... Que este hombre ya... Judí... Este hombre sea... Necesito que este hombre... Porque este hombre es jefe de un poco de demonios ahí. Y trabajaba con... O trabaja o trabajaba con... Con changó. Con... Con... Que la vaina es cosa africana esa. Corta africana. Corta africana. Pero... Ya... Ya si ya... Está arrepentido. Pero falta hacer orden de fe. Falta que llevarlo más a Cristo. Falta mostrarle... Que veas a Jesucristo ahora. Y eso es lo que voy a hacer yo ahora. Mostrarle... Que vea a Jesucristo. Que vea las heridas... En las manos de Jesús. La evidencia que Jesús... Ya estuvo aquí hace unos dos mil años. Y murió. Y resucitó. Entonces... Esto es muy importante hermano. Que ustedes siempre muestren... Muestren los infiernos. Luego que vean a Jesucristo. Cuando viven a Jesucristo... Bueno ya arrepentimiento. Ya... Ya entonces... Ellos entran... Vean la verdad. Realmente se convierten ya. Porque ven a Jesucristo. Bueno hermano. Vamos con todo. Mi hermano Teresa Huerta. Bienvenida hermana Teresa. Aquí estamos transmitiendo... Acá en vivo. Acá de Cristo Libera. Desde la oficina de Cristo Libera. De los estudios de Cristo Libera. Aquí estamos mis hermanos. Para la gloria de Jesucristo. Trabajando fuerte aquí. Sin descanso hermano. Sin descanso. Yo sé que muchos de ustedes... Están igual. Gracias hermana Antonia. Gracias hermana Antonia. Yo sé que muchos de ustedes... Estoy esperando que la hermana se me conecte. De la hermana Judit. Porque... Como está en el hospital ella. Este caso... Porque esta mujer es guerrera. Nosotros tenemos muchas pilas hermano. Nosotros les vamos a andar juntos. Dios la bendiga hermana. Pero... Por eso nosotros hermano. Mire. Esto es clave de uno. La unidad. La unidad. Esta hermana pues... Ella vive en Venezuela y necesitaba ayuda. Pues estaba mal en tu... Casi le... O le iban a entubar o algo así. No podía respirar. Ustedes van a ver el video de liberación por el inicial. Ella no podía respirar con la cosa del COVID. Por eso es puro demonio. Pero entonces es aquí la unidad. Aquí estamos nosotros. Somos un equipo. Un solo cuerpo. Entonces piden ayuda. No conectan. Y ya uno puede ayudarla tranquilamente. Pero si la persona no está... No está unida. O sea... A veces... Aunque esté mal. A veces el orgullo no lo deja venir. Pedir ayuda. Pero debemos ayudarnos. Yo a veces pido ayuda a algunos de ustedes. A ustedes les costa. A ustedes les costa. Salud hermana Irene. Morales Mari. Dios la bendiga hermana Mari. A ver. A todos ustedes ahí. Gracias Morales Mari. A ver. Vamos aquí. Irene. José Cantor. Bienvenido hermano Josué. Bienvenido. 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 A ver. A ver Morales. Vamos a ver como hago aquí. Aquí hago aquí yo. Solo. Ya mire. También. También. Vamos a agregar aquí. A ver como. Vamos a usar aquí la tecnología. Mientras. A ver chance a que la hermana que tengo liberada. Se conecte. Ok. Se conecte. A ver. Vamos a invitar aquí. Invitar aquí. Vamos a invitar aquí a algunos de ustedes. A que se conecte. A que van a ver. Vamos a usar la tecnología mi hermano. Vete aquí a Azul Marramira. A ver. Ok. 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 A ver. A ver. Que está conectando ahí. Bueno. Juan Barrales. Mi hermano. Vamos con todo. Vamos con todo. Pedro. Vamos con todo. Ok. Otra vez. Seguimos bien. Aló. ¿Cómo van a ver? En el nombre de Jesús. Me siento mejor. Me siento mejor. A ver. Hermano. Me siento. Bien. ¿Ya puede respirar? Sí. Sí. Poco. Poco. Pero sí. Pues respiro. Ok. Respiro. Bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Ok? Amén. Amén. Bien. Cérreme los ojos, por favor. Cérreme los ojos ahí. Cérreme los ojos. Lo que tú tienes que. Este hombre tiene que quedar como de 15. Ok. Padre mi Dios. Seguimos con tu armadura puesta. Jesús. Y la espada, Señor. Ok. Espíritu. Goyo. 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 ¿Estás ahí, Goyo? Aquí estoy. Ok. Aquí estoy. Bien. Ya le quite todo. Ya le quite todo. ¿Sí? No, pero ella dice. Ya lo dejé el filtro. No, pero ella dice que todavía siente algo. ¿No? Revisa bien, Goyo. Porque tú eres responsable, Goyo. Tú eres responsable, Goyo. Que no quede nada, ni una raíz, ni huevecillo, nada. En el nombre de Jesús. Jesús. Todo quita. Todo quita. Todo que se ha arrancado, todo de su corazón, de su pulmón, todo. Desarraigado, desprendido, en el nombre de Jesús. De su parte es íntima, de toda parte. Que no quede ninguna raíz, ni señal, ni seña de enfermedad, ni de morio en esta mujer. En el nombre de Jesús. Que no quede ninguna raíz, ni de morio en esta mujer. Quita presión en la cabeza, quita todo. Quita todo, limpia toda la cabeza. Limpia todo, 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 todo. Todo. Todo limpio. Limpia todo. En el nombre de Jesús, todo limpio. Todo. Todo lo que está en su cabeza, todo lo que la tormenta. Quita. Quítale todo lo que no puede. Que no puede. Que no puede. Quita todo, quita todo, quita todo. Quita todo. Limpia todo. Limpia todo. Limpia neuronal. Limpia masa. Limpia todo. Limpia cerebro. Limpia todo. Limpia. Saca. Pá, pego, para, y, pinta, y, a todo, 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 todo. Pá, pego, para, 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 saca ese pelo saca ese pelo que has puesto en la naranja saca lo saca lo saca lo todo saca ese dolor que has puesto en el corazón saca lo saca lo Todo de esta Hija de Dios. Todo limpio. En el nombre de Jesús. Todo. Todo. Limpia los pulmones. Limpia la pasada. Las oterus en el estómago. Limpia el estómago. Ese animal que apuesta en el estómago, quítalo. Quítalo todo. Límpiale sus piernas, saca toda debilidad de sus piernas, todo hormigueo, todo hinchazón, todo que no puede caminar, quítaselo todo, sale todo, limpio, limpio, saca, sale, saca, 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 saca todo, fuera todo. Y todo eso está yendo para el abismo, para el abismo en el nombre de Jesús, no volvemos más a molestar a esta mujer, nada de esta mujer a cadenar esas cosas. Apúrate, apúrate, que va a hacer un trabajo contigo, Coyo, creo que estás arrepentido. Salto de ella, salto de esa mujer, salto, saca todo, saca todo, toda enfermedad, sacala, sacala, saca del asma, nunca hay asma, nunca hay asma, nunca, saca, saca, saca. Todo limpio, todo limpio. Ya está todo limpio. Todo limpio, todo limpio. Todo limpio. Sí. Bien. Está todo limpio ahí, bien. Y... Que todos los demonios que están ahí contigo, que se vayan, sacala todo. En nombre de Jesús. ¿Hay demonios ahí, correcto? ¿Correcto? ¿Qué va a ser espíritu de muerte? ¿Qué va a ser espíritu de muerte? Para el abismo, en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad. Espíritu de soledad. Espíritu de soledad. Espíritu de soledad. Tú tienes que apropiarte nomás solo, ahí nomás, Goyo. Todos para el abismo, en el nombre de Jesús. En cadenas allá. En el nombre de sangre. En el nombre de Jesús, todo. Todo. No se cae ningún demonio en esta mujer escondido, en el nombre de Jesús. Ni corta africana, ni nada, ni burguería nada, en el nombre de Jesús. Todo para el abismo. Mando la red, tiene una red ahora, y a todos los meto en la red. A todos, excepto al espíritu humano, a Goyo. Todo en la red, ahora. En el nombre de Jesús, todos los demonios meten en la red. Todo, todo, todo. Soledad, muerte, ahogo. Todo, 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 todo. Todo, todo. Meto en esa red. Todo, todo, ahora, todo. Y ahora, para el abismo, todo. En el nombre de Jesús. Todo se acabó ya. En el nombre de Jesús. Pongan jaulas allá. Con candado y candena. Nunca más salve. En el nombre de Jesús. Entonces, arruina todo. Todo, bloqueo, bloqueo, finanzas, bloqueo ministerial, todo. Se va a la esta mujer. En el nombre de Jesús. Todo. Bloqueo financiero se va. Todo. No, hermano. Bloqueo de alimento se va. Eso. Bloqueo de miseria. Eso. La miseria de su casa se va. Eso. La miseria de su casa se va. Eso. La miseria de su casa se va. Se va a la miseria. Eso. Miseria. Todo. En el nombre de Jesús. El que está en el nombre de Jesús. Es Goyo. Es en Gregorio. Él estaba. Él era el jefe de todos los burgos de esa región. Bueno, de esa región no. De los que están en el burguerio de esta mujer. El primero estaba alzado, como siempre. Entonces, al momento del infierno. Ese hombre se arrepintió enseguida. El rollo es por eso. Bien. Dame el reporte, Goyo. Saludos, Patricia. Gracias. Todo listo. Todo listo. Todo listo. ¿Tú también has arrepentido, Goyo? Sí. Sí, no me mandes más. No me mandes para el infierno. No me mandes más. No me mandes más. No me mandes. No me mandes. No me mandes. No me mandes. Ya me quedo. Ya me quedo. Ya me quedo. Ya me quedo. Goyo. Contigo, contigo. ¿Cuántos brujos trabajan contigo, Goyo? ¿Cuántos? Mi esposa. ¿Mm? Mi esposa. ¿Tu esposa? Bien. ¿Tu esposa vio el infierno ahora? No lo vio, ¿eh? No. Ok. Bueno. Es bueno que te pones a ver el infierno ahora, ¿ok? ¿Para que ella también se arrepienta? Se está quemando en el pozo. Se está quemando en el pozo. Ok. Que también sienta ahí el calor. Fuerte. Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. Que lo sienta. Goyo, ¿cuánto más trabajan contigo? ¿Cuánto más? ¿Más brujo contigo? ¿Satanista contigo? ¿Más nadie, más nadie? ¿Más nadie? Pero tú tenías... Pero tú conoces a más brujo, ¿correcto? Colegas tuyos, ¿correcto? Mi tía, pero ella estaba aparte. Ok. Bien. Que vea también ahora el infierno. Igual. Ya. Eso. Todos ellos que vean el infierno ahora. En nombre de eso. A todos los... A ver el infierno, todos. ¿A quiénes más trabajan contigo? Que todos vean el infierno. Que sientan el calor. ¿Qué? A todos. ¿Tu hijo ya estaba iniciado en la brujería? ¿Tu hijo? Goyo, ¿tu hijo todavía estaba iniciado ya en la brujería? Está pequeño. Está pequeño. Está pequeño. Ok. Bien. ¿Cuántos hay viendo el infierno ahora? ¿Tu esposa? ¿Qué más? Como 16. ¿Cuántos están viendo el infierno ahora? ¿Tu esposa? ¿Qué más? Sí, mi tía. ¿Tu tía? Ok. Bien. ¿Están arrepentidas ya? Ellas me están ahora mismo escuchando. ¿Están arrepentidas ya? Goyo. Las acerco más a la candela, a todas, ellas dos. Más. Sienten el calor ahora, todas. Vean los gusanos ahí también. Bien, Goyo. ¿Qué dicen ellas? Goyo, ¿qué dicen ellas? ¿Cómo la ves? Se está quemando. Se está pegando gritos. Sácala, sácala. Sácala. Sé que se me arrepentí. Sácala, sácala. No, que me escuchen. ¿Ella cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Mairene. ¿Y tu tía? Sonia. Ok, Mairene. Sonia. Ustedes, por estar practicando brujerías, santerías, haciendo maldades. ¿Ese es el camino que a ustedes les queda? Les toca si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo. La única forma de que ustedes, ese destino se ha quitado de ustedes, es que se arrepientan y les traigan el corazón a Jesucristo. ¿Entonces se quieren arrepentir ahora? ¿Qué dicen Goyo? Bien. Goyo. ¿Qué dicen Goyo? ¿Qué dicen Goyo? Goyo, ¿me escuchas? Están arrepentidas, están arrepentidas, están arrepentidas. Sí, te escucho. Están arrepentidas. Igual que tú, ¿eh? Sí. Bien, bien. Ustedes han arrepentido ahora por el miedo, pero ahora ustedes van a ver a Jesucristo, ¿ok? Ustedes van a ver a Jesús ahora, el que los ama a ustedes. Ahora, miren, miren a Jesús ahora, todos ustedes, todas tres. Miren la mano de Jesús ahora. Miren los Goyo, mira a Jesús ahora. Miren la mano estrapasada de Jesús. Esas son evidencias, pruebas, de que Él vino aquí hace más de dos mil años. Y ese clavo que Él tuvo ahí, Él fue crucificado, evidencia que Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Y que Él murió por ustedes. Goyo, Él murió por ti, por amor, Goyo. Para que tú no fueras al infierno, Goyo. Y también Mairelli y Sonia. Él las ama a ustedes. Miren lo colgado en el madero. Él estuvo ahí. Miren la mano de Jesús. Miren, miren, mirenlo a Él. Miren la espalda. Esa espalda fue estrozada por ustedes. Fue por amor a ustedes. Para que ustedes no fueran al infierno. Él fue por amor, Goyo. ¿Lo están viendo? Mírenlo. Pidele perdón a Él, Goyo. Te pido perdón, Jesucristo. Te pido perdón, Jesucristo. Perdóname, perdóname. Por, perdón. A ver. Dime. Es. Tiro. Por. Es. Por. Por. Es. Eri. Por. Todo. 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 Siente el amor de Jesús ahora. Él te perdonó, él ya te acaba de perdonar. Siente el amor de Jesús ahora. Siéntalo. Ustedes sientan el amor de Jesús, que es el amor de él. Siéntalo. Dile a Jesucristo que tú le vas a servir a él ahora. Dile. Gracias, Padre. Yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Límpiame de todo eso. Yo te voy a servir. Perdóname. Te voy a servir, Padre Padre. Dile a Jesucristo que tú renuncias a Satanás hoy. Renuncio a Satanás. Renuncio a la brujería. Renuncio a todo altar. Renuncio a todo satanismo. Renuncio al jefe que es Satanás. Renuncio. Renuncio, Padre, ante tu presencia. Renuncio. Renuncio. Renuncio y perdóname, Padre. Renuncio. Renuncio a ese Satanás que me tenía contigo hace muchos años. Renuncio. 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 ¿Y tiene cuántos años ahora? ¿72? 72 ¿Tú no has visto metido eso, no? O sea, hiciste mucha maldad de tú, ¿no? Destruí a su familia, la familia de esta mujer Le puse a su hijo homosexualismo Goyo, un arrepentimiento, Goyo, implica Pele perdón a Dios Apartarse de ese camino Y también restituir Si se puede restituir, se restituye O sea, todo lo mal que tú hiciste tú Si tú puedes quitarlo, quítalo Todo es hácelo Así que lo que hace a la mujer de esta mujer De homosexualismo, quítalo ¿Todo qué? Ese es verdadero arrepentimiento, Goyo Sí Esos son señales, pruebas Evidencias De un verdadero arrepentimiento Un cambio radical Entiendo Bien, tú puedes quitarle Puedes quitarle Lo que le colocaste al hijo Pues ya fue quitado ya Todo lo de su hijo se lo quito Todo homosexual Todo depravación perversa Todo baile adecuado Toda prostitución que hay en él Es quitado Lo quito Quito todo lo que está en él Todo lo malo La orden La orden Quita todo de él Quita todo Queda limpio Queda libre de toda atadura De toda brujería De todo homosexualismo De toda depravación perversa De toda prostitución De toda confusión Y él es el varón Él es el varón De Jesús Jesús Sí Hijo Que 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 Lo Todo Que no dejes nada Saludos, hermano Alfonso Saludos a ustedes, mis hermanos Gloria a Jesucristo Sí, todo Todo Ese es el verdadero arrepentimiento Bueno, hay gente que Tiene que hacer eso porque hay que Explicar a la gente que tiene que hacer eso Si uno robó, pues tratar de devolver lo que robó Igual Si uno injurió a alguien, quítale la injuria Si no, eso perdió A las cosas, ese arrepentimiento Evidencias Claves ¿Hay algo que falta? ¿Qué falta? Devuelvo Devuelvo la alegría en su hogar Devuelvo la alegría Devuelvo la paz en su hogar Muy bien Sentirán una paz Exacto, todo A devolver a todas las cosas que robaste a tu familia Las finanzas van donde están Entrego finanzas Entrego alimento Entrego paz Entrego unión Entrego amor Todo lo que le quite es el entrego Soy libre Soy libre Soy libre Así es Ahora eres libre Joel Soy libre Joel Todavía ha hecho mucha maldad esta mujer ¿Ah? ¿Somilia? Wow ¿Y por qué fue Joel? ¿Por qué tanta maldad esta familia? Los vi perfectos Los vi una familia perfecta Los vi llenos de amor Y eso me molestó Porque yo no tenía eso Tienen una casa hermosa Y yo no tengo esa casa Yo vivo en un rancho Yo tenía plata Y yo tenía su plata Wow O sea que fue por envidia Sí Ya Mucha maldad Tremendo Bueno Y imagino que así Así como hiciste a esta Tú te has hecho Yo también te vi en toda mucha gente ¿No? Sí Entonces tú ya sabes Tú Cuando estás en tu casa Todo es hacerlo Ok Esas son pruebas De arrepentimiento Ok Y Jesús Está contigo ya Y Él te va a ver Lo que estás haciendo tú Ok Él te va a ver siempre Ok Sí Ok Yo te puedo Yo en el nombre de Jesús Te puedo llevar Te puedo ver Mostrado el infierno Como lo hice Pero Él está contigo Donde tú estés Y Él te va a ver Te va a ver Él te va a ver Todo lo que tú vas a hacer Y Él pues va a actuar Si actúa mal o no Pues Él actúa enseguida Castigándolo O sea No está aparte más De este camino Ok De Jesucristo Ok Nunca matas Ni tu esposa Ni tu tía Ni tu tía Esa parte Ok Lea la Biblia Busca una iglesia Congréguense Ok Yuela Antes de irte Tienes algo que decirle tú A otro brujo O lo que sea Que se arrepientan Todos los brujos Que se arrepientan Ok 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 Eso No hay nadie La gracia de Dios Te alcanzó Goyo Te alcanzó La gracia de Dios Ahora Ok Sigue agarrado Y la gracia Ok Pegado a Jesucristo Siempre Amén Ok Bien Entonces Ya esta mujer quedó sana Correcto Si Si Ok Bueno yo ahorita lo verifico Ahorita lo verifico Me voy a perder un momentico Hablo con esta mujer Vale como está Voy a poner un montón la web Hermana Como está mi hermana Aló Como está hermana Como Ya se me quitó Todo 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 Cansancio Ya se me quitó Todo Todo Cansancio Muy bien Gloria a Dios por eso Me siento libre Me siento Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Amén Aleluya Ok Entonces Déjame decirle a Goyo Que se vaya Ok Cierra un momentico Los ojos Ok Ok Goyo Ya te voy a decir Goyo Ya sabes Goyo Lo que hablamos aquí Goyo Que Dios te bendiga Mantente en la salvación En la gracia de Dios Pegado a Jesucristo Lee su Biblia La Biblia La palabra de Dios Ok Ahora trabaja para tú Para Jesucristo Ahora ok Dios te bendiga Goyo Escucho Ok Goyo Goyo Ya te puedes ir Para tu cuerpo Allá O estás tú Con tu tía Y todo ahí Ustedes tres Congréguense en una iglesia Amén a Jesucristo Sigan pegados A la gracia de Dios Porque es la gracia de Dios Que usted le alcanzó Ustedes han hecho muchas maldades Pero él a usted Todos esos pecados Se los borró Se los quitó Y eso es Esa es la gracia de Dios Ustedes han en el listado De la gente Que lo hicieron ustedes mal De sacan De sacan todo De sacan todo Pero no busquen más brujería Nunca más brujería Nada de esas cosas Ok Destruyan los altares Que hicieron ustedes Saquen todo lo que está en sus casas Yo sé que en sus casas Hay muchas cosas de brujería Hay muchas cosas ahí Entonces quémelo 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 Las tres casas Bueno la casa tuya La casa de tu tía Quemen todo 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 Ok Todo Que no quede nada Ustedes Ustedes Nacieron de nuevo hoy Dios les dio una oportunidad A ustedes de empezar Una nueva vida Esto es una nueva vida Que ustedes empiezan Ok Con valores cristianos De Jesucristo Ok Amén Ustedes mantente Mantente en la gracia Ok Dios te bendiga Y nos vemos Ok Amén Amén Ok Goyo Chao También Marlene Marlene también te vas Sonia también te vas Ok Amén Jesucristo ahora Váyense ya Amén Jesús Ok ¿Cómo está mi hermana ahora Si hermana Bien mi hermano Gloria a Jesucristo Bien Pastor Royer Diga gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Por lo que has hecho hoy Porque me has salvado la vida Amén Gracias Padre Gracias por tu presencia En mi vida Por tu presencia En mi casa Gracias Padre Que me has devuelto la vida Amén Estoy aquí Señor Para servir Hasta que Amén 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 demonios, demonios que estaban metidos ahí ya. Pobre hermana, con la cosa en la OVO, casi le iban para, van en tu bala. Creo que están en el hospital ahí, están en el hospital. Pero es una guerrera acá de nosotros, entonces uno de rapidez pide ayuda porque uno enseguida, bueno, créanme que yo a los guerreros que están bien, bien, entre más metidos, mi hermano, hermano, uno está dispuesto a ayudarlo enseguida. Por lo tanto que este mundo ya la conocía ya, ya era guerrera ya, pero estaba el enemigo le había agarrado fuertemente ahí entonces, hermano, entonces uno de una. Para eso, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo ya, somos un solo cuerpo. Y ustedes también ayuden, ayudan a la gente. Se cortó. Bueno, le marco ahora. Le marco enseguida para decirme, responde. Ustedes también ayuden, ayuden a la gente. Entren, entren en la escuela, hermano, entren en la escuela, si no pueden entrar, entren en la escuela. A ver. Vamos. Ok, tomo una entrevista para que cuente lo que pasó ahí. Saludos, hermano, Alfonso. Gracias, hermano, vamos con todo. Guerrero de Cristo, Alejandro, también con todo. Ok, mi hermana. Gracias, Pastor Roger. Gracias. En victoria, ¿no? Hermana, en victoria, ¿no? En victoria. En victoria. En victoria. Ya todo se acabó, ¿ya qué? Gracias al Padre amado que me libertó. Amén. Me rescató, me sanó, cerró todas puertas en el nombre de Jesús. Así es. Gracias al Eterno, al Altísimo. Gracias, Pastor Roger, por su vida, por conocerlo, por ponerlo, Dios, en mi camino, para ayudarme, para libertarme, para sanar. Es un honor y mi deber, hermana. Tus mujeres, hermanos. Mi hermano. Se desfrizo. Hermana, entiendo. Siga usando en el nombre de Jesús. ¿Me escucha, Pastor Roger? Bueno, lo último, no lo escuché mucho, pero ahí imagino que me estaban bendiciendo. Y su bendición, yo las acepto. Las acepto, hermana. Gracias, gracias. Amén, amén. Amén. Bendiciéndolo, Pastor Roger. Le doy gracias a Dios por su vida. Le doy gracias a Dios por el ministerio que Cristo libera. Le doy gracias porque Dios lo usa grandemente para libertar, para libertarme, para sanarme, para sanar a muchos en el nombre de Jesús. Bendigo su vida en el nombre poderoso de Jesús. Que la bendición de Dios lo alcance y lo arrope con su manto poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por más, Pastor. Vamos por más. Amén. Vamos en conquista, la victoria en el nombre de Jesús. Amén, mi hermana. Amén. Recibo esas bendiciones, las recibo, hermana. Las recibo. Gracias, gracias, hermana. Amén. Bien, mi hermana. Cuéntela. ¿Dónde está usted ahora en el hospital? ¿Dónde está usted ahora? Iba para el hospital, Pastor. Iba para el hospital. Estoy en casa de mi hija, que es médico. Y me estaba inyectando, me estaba nebulizando, y me estaba tomando la presión. Y me estaba estabilizando para llevarme al hospital. Pero yo creo que no hace falta, no hace falta. No, ya. Es que el hospital es para los enfermos, bro. El hospital es para los enfermos. Estoy enfermo. Así es, así es. Gracias a Dios, sí. Así es. Sí. Pero me siento bien. Me siento bien. A ver, brinque, 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 camine, alce. Brinque para ver ahí. Para que vean que ya no se ahoga nada, todo se acabó ya, ¿ok? Era puro demonios. Digo, brinque. Digo, agáchese y parece. Claro, para que vean que está todo bien ya. La cama para los enfermos, para los enfermos, para descansar. Excelente. Todo bien. Excelente, en victoria. Gloria a Dios, en victoria. Muy bien. Oiga, hermana, ¿ahí está su hija? En el nombre de Jesús. ¿Ahí está su hija? Sí. Ella es médica, ¿no? Soy de un médico. Hola, ¿cómo estás? Ella es la mayor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, te escucho. ¿Cómo estás? Ahora tú como médico. No me escuchas. Ok. Ahora, ¿cómo estás? Te escucho, te escucho. Bien. Bien, bien. Bien. Ahora tú como médico, explícanos, o explícanos así a todos los que estamos conectados aquí. O sea, tú ya ves tú, ¿ahí cómo está? Está sana, ¿no? La ves ya. Aló. Esta entrevista es interesante. Aló. Aló, ¿me escuchas? Aló, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aló. Aló, no te escucho. Habla, 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 habla. Aló, ¿ahí sí? Va a ser que hagas un poquito, un poquito pausado para para entender porque se entrecorta y quiere uno sin el aire. Sí, bien, bien, tú eres médica, ¿correcto? Cuéntame ahora, ¿cómo ves? ¿A tu mamá cómo la ves ahora? Ajá. ¿A tu mamá cómo la ves ahora? Uf, mucho mejor para cómo llegó. No podía respirar, estaba muy fatigada, tenía mucha dificultad para respirar. De hecho, la oculté con el estetoscopio y se escuchaba un poco de civilante a nivel pulmonar y le coloqué esteroide, micro y todo eso, más sin embargo, apenitas había aliviado un poquito. Yo le dije, ella me comenta, el pastor Rollo me está llamando. Yo le dije, atiende la llamada, llámalo para que él te ore y te libere, para que me ayude, pues, con la parte espiritual. Bueno, y bueno, después que terminó de la liberación ahorita, de verdad que le cambió el semblante, ya no tiene la fatiga ni la dificultad respiratoria que sentía. Veo que respira un poco mejor. De verdad que sí necesitaba eso. Gloria a eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, médica, bueno, yo creo que tú, ahora bien, Dios permitió que tú estuvieras aquí en esto, para que tuvieras el poder de Dios y de que tú puedas ya certificar lo que tú viste. Lo que pasó aquí, ahora ya. Y también, ¿oíste, no? ¿Oíste tú lo que hablabas? Sí. Sí, lo oíste. Es muy importante. Muy clave tú como médico, es clave que tú veas estas cosas. Bien, yo veo que tú eres cristiana, tú eres cristiana. Sí. Y tú estás en la escuela, en la escuela de nuestra liberación, ¿tú estás en la escuela? No, todavía no. Yo creo que con esto, con esto sí vas a entrar a la escuela. Con lo que tú acabas de ver, creo que vas a entrar a la escuela porque es que necesito, porque tú como médico, ya sabes tú, o sea, la cosa humana médica no funciona con nada de estas cosas. No, exacto. Entonces, tú como médico vas a usar la parte científica, la parte de médico, como todo, más la parte espiritual, que es poderosísima. Y tú vas a hacer de gran bendición para mucha gente. Claro. Y tú vas a hacer de bendición para mucha gente. También. ¿Ya? Sí. Porque así como yo hago, hoy Dios me usa también a ti, también a todos, a todos. No quiero usar a todos, a todos. A todos, a ti, a tu mamá, a todos, a todos, a todos, a todos. Solo que hay que creerle a él, pues ella estudiará y está la escuela. Una escuela que es gratis, nada más que es. Y tú mamá que sabe de guerra espiritual, sabe todo ahí. Y es clave que tú aprendas para que tú lo puedas ayudar también a ella, o a alguien más. Esto fue tremendo, ¿no? Sí. Sí, yo grabé todo. Ah, ¿tú lo grabaste? ¿Y empezó? ¿Otro? Sí. Oh, qué bien. Gloria a Dios por eso. Sí, lo grabé, lo grabé por parte para poderlo enviar, porque si lo grabo todo en uno solo, pesa demasiado y a veces cuesta para enviar. Ah. Como más o menos 10 videos, 11 videos. Ah, no, Gloria a Dios. De esta manera, yo aquí también lo estoy grabando, también lo grabé todo. Ah, ok. Incluso ahora mismo estamos en vivo por Facebook, en vivo ya. Yo después lo bajo de ahí y lo paso adelante para que lo vean la gente, ¿no? Esto es muy importante. Sí, sí, está bien. Sí. Realmente vea esto, ¿no? Porque hay mucha gente, como tú crees médica, tú te das cuenta que hay mucha gente enferma de eso. Sí, demasiado. Sí. Demasiado. Y las personas que son asmáticas les da un poco más. Claro. Y te das cuenta que todo es espiritual. Sí, todo es espiritual. Porque las enfermedades son puestas por el enemigo. Ah, exactamente, el enemigo. El enemigo. Bueno, Gloria a Dios por esto, ¿no? Me gustó, me gustó tu liberación porque ya también hablé contigo, porque eres médica. Y la gente también está viendo esto y es un buen registro de un médico ya. De hecho, en el ministerio hay extremo médico también, así es médico ya. Un cardiólogo, tenemos mucha gente. Ahora tú también te unas y ya también es esto. Es esto que Jesús está haciendo a nivel mundial. Gloria a Dios. Bueno, ok, fue un placer verte conocido, pues. Yo te bendiga, entonces. Igual, pastor. A mí. En paz a tu mamá, padre. Y a su familia. Gracias. Ok. Amén, pastor. Aquí estoy. En Victoria. Listo, se acabó todo, ¿no? En Victoria. Se acabó todo. En Victoria. No, tú sabes, tú sabes que a mí me preocupaste porque a mí me dijeron, oye, cuando me levanté, me llevé un mensaje que, un mensaje que decía que te habían llamado, que estaban graves, que iban para el hospital, que te iban en tu barrio. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Y digo, wow. Ya. Me asustaste. Lo gracias también, ya. Sí, pues la lucha comenzó, pastor, a las tres de la mañana. Fue un horrible, horrible, un ahogo. Y bueno, ya me sentía, ya estaba yéndome, ya. Y no quería molestar a nadie, simplemente toqué la Biblia. Y comencé a entrar en oración con el Señor, a pedir perdón por todo, a que me cerrara toda puerta, si yo no recordaba alguna puerta, que me ayudara a recordar todo, a ponerme en cuenta con el Señor. Yo le dije, Señor, me voy a preparar para, porque ya sé que me estoy yendo, y quiero irme contigo. Y bueno, comencé a poner todo, todo en las manos del Señor, todo, en cuenta, en cuenta con todo. Y entonces, a medida que iba en cuenta, me iba quedando ahí recostada, recostada hasta que amaneciera, y de hecho, en la casa no fueron a trabajar ni nada, por el vista como estaba. Y entonces, me sacaron al hospital, pero yo le dije que viniera primero aquí a la casa de mi hija. Y ella, bueno, me colocó los medicamentos, me colocó la micro, me ocultó. Y sí, estaba bastante atacada, hasta que yo le, entonces me dijeron, vamos para el médico entonces, vamos a llevarlo al hospital. Y yo, ya va, déjame, antes de salir, déjame atender al pastor Roger, déjame atenderlo, porque yo sé que esto es espiritual. Y bueno, y así mismo fue el pastor, así mismo fue. Y no me va a hacer falta, no me va a hacer falta ya ningún hospital en el nombre de Jesús. Wow, tremendo, 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 tremendo. Aleluya, pastor, si usted grabó todo esto, páselo, páselo por todos lados, pastor, páselo por todos lados, en el nombre de Jesús. Claro que sí, claro, claro. La gente tenga esperanza, la gente ya no... No, pero tremendo, tremendo es usted, es que, no, tremendo, tremendo, o sea, tremendo, es que el ataque fue tremendo. Sí, sí, ya que dos semanas estaba entrando en la tercera y no, yo dije, no, no más, no más. Yo digo, si no, no acepto, yo pastor Roger, yo no acepto ninguna enfermedad en mi cuerpo, ni cuando antes, ni ahorita, ni nunca. Yo no acepto ninguna enfermedad en mi cuerpo, yo siempre declaro sana en el nombre de Jesús. Sí, ahí el cuento fue que el brujo, o sea, entró a un demonio de miedo ya, que tenía así con miedo ya, ya al final. Sí, 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 señor. Sí, que tú... Sí, eso lo pude ver en la madrugada, yo dije, ¿por qué tengo miedo? ¿por qué tengo pánico? Si eso es lo que yo le hablo a la gente, que no tenga, que renuncien. Es una lucha constante, que yo le digo a la gente, ¿por qué me va a atacar a mí? Pero sí, yo lo observé a las tres de la mañana, ese pánico que me estaba matando. Por eso entré en conexión con el señor, a pedirle perdón, que me limpiara con su sangre, que sí, tenía que partir, quería partir con él, y bueno, en conexión con el padre. Sí, gracias a Dios, sí, sí. Sí, sí, entonces hubo una combinación tremenda del brujo, esos demonios ahí ya. Miedo, pánico, y claro, buscando puertas, ¿no? Pero no era puerta, era brujo que estaba ahí, que hay que llamarlo y armar el cuento enseguida ahí, ya. Hermana, ¿y usted hace a ese brujo Goyo, usted lo conocía antes? ¿El brujo es ese Goyo, que ya no es brujo, porque ya es cristiano? Hermana, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿No me escucha? Sí. ¿Sí me escucha? ¿Aló? ¿Sí me escucha, no? Ahora sí, ahora sí. Ok, digo, ¿usted hace a ese espíritu humano? Bueno, hace que antes era brujo. Goyo, ¿tú lo conocías antes? Sí, sí, ese era un hombre gordo, feo, de verdad que se parecía mucho a Chango, igualito, podría decirlo. Él tenía un altar en un campo, en un campo, él se mete campo adentro y comienza a tomar todas esas bebidas para bajar esos espíritus inmundos y le gusta trabajar mucho con Chango, la corte africana, ese es su delirio. Y él, cuando va a lanzar algún mal o algo, siempre en boca ese de Chango. Siempre, siempre. Tremendo. Es más, él usaba, para trabajar, se pones un chorro rojo sin camisa y se pone arriba una capa roja. Y comienza a hablar en lenguas africanas y eso. Y para aquel entonces, a nosotros nos llevaron a ese centro espiritismo pensando que estábamos cerca de Dios, no teníamos conocimiento del... Sabíamos que existe el Señor, que es Dios Todopoderoso, pero no los caminos del Evangelio. Entonces, nosotros fuimos, cuando mi esposo y yo, el que era mi esposo, y llevamos a nuestros hijos, de hecho, la hija más pequeña tenía seis años, cinco o seis años, y ya la habíamos puesto a fumar tabaco. A esa edad, fíjese usted, erradamente. Y el hijo que ahorita, que está en el... vamos a declarar lo que estaba, que estaba en el homosexualismo, él es el que trabajaba más que todo. Él bajaba todos sus espíritus hacia los trajes. O sea, todas las familias estaban metidas de lleno y este hombre, el hoyo, este brujo, tenía mucho dinero a través de nosotros, del trabajo que hacíamos en aquel entonces, ¿verdad? Y, por supuesto, que la casa la teníamos llena de idolatría, llena de libros de brujería, se hacían trabajo y pare de contar, pero bueno, hasta que una vez conocimos al Señor, nos liberamos de todo eso, sacamos toda idolatría, todo el libro, todo lo que había. Es más, ese brujo le puso cordones al colchón, según él, y que era para que nunca nos separáramos, pero yo creo que fue al contrario, yo creo que era para separarnos. Y hice un trabajo en el frente de la casa, enterrado en una mata que tengo yo allá. De verdad que yo he sacado esa... él colocó en aquel tiempo espadas, un macutico, un rojo, donde llevaba unas espadas u otras cosas allí, con un escudo. Él lo sembró profundo en la mata que tengo en toda la entrada de la casa. De verdad que yo he escalvado esa tierra, Pastor Roger, en aquel tiempo, y no la he visto. Porque nosotros decidimos en una bolsa negra sacar todo, todo lo que le pertenecía a ese reino demoníaco. Lo echamos todos en esa bolsa. Y... pero eso no lo conseguimos. Eso nunca lo llegamos a conseguir. Ahora no sé si tendrías que volver a excalmar esa tierra, para sacar eso que debe estar allí, o seguir al profundo de la tierra, no sé. No, ya lo necesitas. Ok. Eso no necesitas. Bueno, hermana. Bueno, Gloria, ¿por qué fue libre, hermana, o qué? Entonces... Amén. Estamos, hermana Gloria, invicto, hermano, ¿qué? Gloria, Cristo Jesús. Amén. Le puedo hablar, mi hermano, ¿qué? Bendiciones entonces ahí. Gloria, Jesús Jesús. Amén, amén. Bendiciones, Pastor. Bendiciones. Siempre que lo necesite, lo voy a estar llamando, ¿no? Amén, claro, claro que sí, claro que sí. Porque es mi padre espiritual. Mi padre espiritual, a ver, en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana. Bendiciones, hermana, pues. Saludos. Abrazos. Cómo no. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones.